Hola, soy Pablo. El día de hoy te voy a hablar de este telescopio. Es un telescopio Skywatcher Star Travel 102 AZ-3. ¿Quieres saber más? Quédate. El telescopio que vamos a evaluar es de la marca Skywatcher y el modelo es Star Travel 102 AZ-3. Es un telescopio refractor. Eso quiere decir, es como esos de los piratas. Funciona con lentes. Tiene una apertura, que es este diámetro del lente, de 4 pulgadas, o sea, 102 milímetros como su nombre, y una longitud de 600 milímetros. La longitud focal, o de lo largo. Se supone que es un telescopio para viaje. Yo, cuando vi que era para viaje, por eso lo compré. El telescopio, pues no es de gran tamaño, pero no contaba con el tripié. Este sí, está bastante grandecito. Es bueno, pero pues es algo bultoso, ocupa espacio. Entonces, vamos a, vamos, les voy a enseñar un poquito más de esto. Miren. Empezamos aquí con el tripié. El tripié me gusta mucho porque tiene, aquí en las puntas, así viene, es como una especie de hule. Es puntiagudo. Se puede anclar bien en el terreno y le sirve para, pues, poderlo nivelar, aunque el terreno sea irregular. ¿Ok? Tenemos ahí, son, pues, son tres patas para que lo acomodes a la altura que quieres. Después, tenemos aquí esta bandeja. Aquí puedes poner tus oculares o cosas que particienes importantes. Y tenemos a, al gol. La altura es, desde aquí hasta el piso, son, es más o menos, hasta un metro con 25 centímetros. Es la altura máxima. Pasamos al tema aquí de la montura. Esta montura, que es en donde está empotrado el telescopio, se le conoce como alt-as o altitud-asimuth. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que gira de abajo hacia arriba. O sea, lo movemos así. Y puede hacer que el telescopio gire hacia abajo o hacia arriba o de un lado hacia el otro. Esta parte es manual. Es muy bueno para principiantes. Sobre todo porque es muy fácil y muy rápido de montar. Tiene, además, la ventaja. Bueno, lo vemos aquí de diferentes ángulos. Los lentes, así, súper oscuros para que deje pasar mucha luz. Tiene la ventaja de que tiene estas manijas de lento movimiento. Esos sirven para poder hacer ajustes cuando tienes una estrella o un planeta que se está moviendo. Esto sirve para que puedas, si se mueve con el paso del tiempo, unos dos minutos sale de tu campo de visión. Con este lo giras hacia un lado y empieza a girar hacia un lado. Bueno, lo vemos así. Giramos. Empieza a girar hacia afuera o hacia el otro lado. Bueno, y gira en la dirección contraria. Pero muy lentamente, de un lado hacia otro. Y la otra perilla, esta sirve tanto para que suba, bueno, aquí como para que baje, ¿no? Baja y luego sube. Esta es, para eso son estas perillas. Tenemos también este buscador. Si has visto otros videos, ves que tengo uno también que es blanco con negro. Pero el que viene de fábrica es este. No está mal. Este no tiene aumento. Es de punto rojo. Le pones una pila de reloj aquí adentro. Y lo que veas aquí es un puntito rojo. Y cuando pongas ese puntito encima del objeto que quieres ver en el cielo, es lo que vas a ver por acá. O sea, por acá. ¿Ok? Algo también importante. Este viene con un adaptador. Si te das cuenta, aquí está este círculo más grande. Es como para un adaptador para estos oculares de 2 pulgadas que son los más grandes. Estos son un poquito más pequeños. Son con los que vienen. Que es de 1.25 pulgadas. Este telescopio, aquí es donde hacemos el... Podemos enfocar. Sale o se hace más pequeñito. Y podemos poner uno de los oculares. Estos de aquí. Este es de... Aquí está 25. 25 milímetros. Que este nos da magnificación como de más o menos 24 veces. Y este de acá nos da 60 veces de magnificación. Entonces, lo que hacemos es... Bueno, le quitamos aquí las protecciones. De acá y de acá. Este ya entonces lo metemos aquí. Tenemos que aflojar el tornillito para que quepa bien. Lo ponemos aquí. Lo empotramos. Y ya podemos ver por aquí adentro. Algo importante también es este tema. Este se le conoce como diagonal. Es una adaptación para poder poner aquí el ocular. Viene con uno de 45 grados. Así está un poquito inclinado. Este también lo cambié. Yo tengo uno que es ya de 90 grados. Que es como... Así y así. Si quieres ver objetos terrestres, está bien este. Pero si quieres ver objetos en el cielo, es mejor que le pongas uno de 90 grados. Te conviene más. Porque si el objeto está justamente arriba de ti, en lo que se le conoce como el zenith, si tienes este diagonal, vas a tenerte que torcer muchísimo para poder apuntar hasta arriba. Imagínate, todo tu ojo torcido ahí abajo va a ser muy incómodo. Entonces es mejor que sea de 90 pulgadas. Ahora, ¿qué me gusta del telescopio este? Me gusta que, pues, no tienes que armar prácticamente nada. Es muy práctico y fácil de armar. Tiene los controles estos de lento movimiento, que se me hace un muy buen detalle. El telescopio es de buena calidad. La calidad viene con dos oculares que también funcionan bastante bien. ¿Qué es lo que me gustaría? Que viniera de planta, pues, con el ocular que ya comentábamos. Bueno, no con el ocular. Con la diagonal esta de 90 grados, porque, pues, es un gasto extra. Yo le cambié este por un ocular de mirilla, que le puedes poner el láser por aquí y te sirve para apuntar hacia el cielo y enfocar más rápido, encontrar más rápido los objetos. Pero, bueno, cosas buenas es que, pues, también este, a partir de 4 pulgadas, que es esto de aquí, a partir de esta apertura, ya puedes ver objetos de espacio profundo en lugares oscuros. También es muy bueno para astronomía visual. Si quieres usar ya la computadora, ya la montas acá para temas ya con la computadora. Eso es ya otro rollo. Este telescopio no está pensado para eso. Y, pues, es bueno para principiantes. Si te lo quieres llevar al camping, por ejemplo, pues, este es relativamente robusto. No tienes que colimarlo ni nada. Y eso es bastante, bastante práctico. Y, pues, bueno, esto será todo. Gracias por seguirnos. Y recuerda, esto es Astronómica TV. Mi nombre es Pablo. Y recuerda, en astronomía como en lo demás. de más allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!